Tienen la capacidad para alimentar cuatro bombillas LED, que fácilmente es lo que cubre una casa de interés social o una casa rural. Implementarlo en zonas de poco acceso, en familias de pocos recursos, para que tengan su energía renovable. Un motor de impresora reciclado de las convencionales, tenemos el aspa de un ventilador normal de una casa, tenemos la tubería que es la que utilizamos eléctrica o de aguas negras, tenemos la base o soporte, son dos cajas de computador desechadas, desrecicladas. Las baterías, se utilizaron dos baterías de motor que se reciclaron y se recargaron para la funcionalidad. Un motor de impresora, generador, que con el viento, por medio de unas hélices recicladas de un ventilador viejo, nos proporcionan energía. La carga de los celulares, tablets o portátiles para energía DC y el servicio de iluminación. Iniciativa para todos los programas que se enfoquen en el cuidado del medio ambiente. La carga de los celulares, tablets o portátiles para energía DC y el servicio de iluminación.